Lo único que quiero decirle es que aguante River, soy hincha de River, pero a los de Boca, perdón por lo que les pasó hoy, porque nadie se lo va a decir. Yo como hincha de River, yo mi hermano es de Boca y a mi hermano lo amo, lo amo como hincha de Boca. Aprendamos todo eso, un poquito de civilización, tengamos civilización. Siendo civilizados vamos a crecer todos, no importa religión, no importa política, no importa nada. Seamos civilizados, un poquito, pensar. Gracias, muchas gracias.